chicos qué día tan hermoso hace hoy las tortugas están muy activas y es muy probable que hoy coman pero chicos tenemos un problema y es que a esta tortuga de aquí le ha salido una mancha blanca en su caparazón y saben qué significa esto pues que esta tortuga tiene un hongo hola hola tortugadictos qué tal están espero que muy bien chicos tranquilos no se asusten porque lo de esa tortuga no es un hongo esto es un polvo que le he puesto encima del caparazón para simular que es un hongo porque en este nuevo vídeo vamos a explicar en qué consiste esto de los hongos cómo evitarlos y también cómo tratarlos así que qué les parece si empezamos con el vídeo primero que nada vamos a hablar cómo se producen los hongos y cómo evitarlos no se pueden perder el vídeo de hoy porque cuando termine de hacer la explicación de en qué consiste esto de los hongos y cómo curarlos muy importante chicos estaros atentos porque les puede servir de mucha ayuda antes de que empeore la cosa y vuestra tortuga fallezca pues después de explicar todo esto daremos de comer estas dos pechugas de pollo a las tortugas así que si quieren ver cómo comen estaros atentos estaros atentos a las explicaciones por los chicos los hongos los hongos se pueden manifestar con una pelusa con una pelusa en el caparazón vale unos como si fuera o como si fueran unas algas vale se pueden manifestar de esta forma se pueden manifestar con manchas blancas como es esta o negras vale cuando vean alguna mancha rara en el caparazón de la tortuga podría significar que tiene hongos vale tiene hongos y esto a qué se debe pues bueno se debe a varios factores pero el principal de todos es en el cuidado del agua muy importante que el agua no esté sucia porque claro las tortugas de agua pasan muchas horas dentro del agua y pues claro chicos a ver si están dentro del agua con unas condiciones pues que no son las correctas es muy probable que enfermen esto siempre viene acompañado de que la tortuga esté con las defensas bajas vale y esto normalmente ocurre durante la hibernación porque durante la hibernación hay otro factor y es que la temperatura del agua está fría vale es muy poco probable que en el verano cojan hongos pero durante el invierno o cuando salen les pueden aparecer estos malditos hongos vale así que chicos muy importante mantener el agua del tortuguero limpia y como no pues esta tortuga está mordiendo a la otra vez la está subduciendo la de que la ignora esto es el ritual el ritual del aparellamiento del cortejo vale ven con sus uñas como lo está haciendo un bailecito la quiere la quiere impresionar pero ella pasa y al pasar de ella pues acaba mordiéndola por suerte tenemos bastantes hembras y esta hembra pues el macho al rato dejará de insistir y buscará otra y así pues no la no la castigará porque imagínense todo el día detrás de ella dándole mordes mordesquitos y esto pues al final la tortuga pues podría salir lesionada y pues a base de lesiones incluso podría fallecer por suerte tenemos varias hembras y el macho cuando se cansa de una ven ahora va a por otra siempre hay que tener una compensación de más hembras por lo menos dos tres hembras por macho y así evitamos pues algún susto como un ataque de un macho a una hembra o lo que sea vale chicos pero bueno no cambiamos de tema y continuamos hablando de esto estamos hablando de los hongos los hongos que es muy importante que el agua esté limpia vale una cosa lógica que la tortuga también para evitarlo es muy importante que tenga luz solar vale porque esto depende del caparazón y el caparazón un caparazón sano necesita luz solar vale y las bajas temperaturas también condicionan a que salgan hongos vale pero su tortuga está sana pues podrá evitar que le salgan los hongos esto ya sabemos a qué se debe vale ya sabemos que por esto salen los malditos hongos ahora lo que vamos a hacer es a prevenir hay a prevenir no perdona a curarlos vale imagínense que por lo que sea nos ha salido un hongo en el caparazón de una tortuga y ahora en este nuevo vídeo les explicaré que hay que hacer pues es muy fácil hay que llevar a tortuga al veterinario así de simple bueno chicos y esta sería la opción más correcta vale pero vamos a explicar cómo podemos hacerlo sin necesidad de ir al veterinario pero yo les recomiendo que vayan al veterinario vale pero si quieren si no quieren ir al veterinario o no pueden venir pues les explicaré cómo hacerlo muy fácil sacaremos a la tortuga del agua vale la pondremos en un sitio aparte no la juntaremos con los demás porque los hongos se propagan y ésta podría pasar los hongos a otra tortuga vale esto es simple y lógico segundo que haremos pues con un cepillo de dientes muy importante chicos un cepillo de dientes que ahora vayamos a usar no sea que después nos lavamos las dientes con este no un cepillo que ya no vayamos a usar lo que haremos es frotar la parte afectada de los hongos vale la frotaremos ahora salta porque esto es un polvo no es no es un hongo vale la frotaremos y una vez esté frotado este cepillo no lo utilizaremos para nada más os lo utilizamos lo limpiamos con lejía y que esté bien desinfectado pues esto frotaremos la parte afectada y he dicho que puede ser blanco con pelusa o así manchas marrones vale hay que son más superficiales y hay que estar más incrustados en el caparazón bueno esto lo tenemos claro puede estar con diferentes formas y lo que haremos es a ver dónde lo tengo hola piulo qué tal estás y aquí están coco y manchitas que el otro día me preguntaba es por ellos aquí están coco y manchitas y allí en el suelo tenemos ahí ya vale están todos ok todos perfectos aquí observando como grabo así me gusta chicos pues esto utilizaremos el betadine un betadine cualquiera que lleva como se llama el ingrediente esperen chicos un momentito que lleva yodo vale muy importante el yodo el yodo que está en el betadine o en otros productos de desinfección vale aquí tenemos en este caso un betadine vale lo que haremos es abrir el betadine hoy tenía que ponerme tenía que ponerme el el arnés de pecho pero me lo he dejado en casa lo que haremos es poner el betadine en la parte afectada del caparazón vale haríamos una cosa así no tengo la chica de modas y lo que haríamos es frotarlo encima encima del hongo vale y después lo que haríamos es poner a la tortuga en el agua no chicos no no debemos poner a la tortuga en el agua porque porque esto tiene que ser su efecto si metemos a la tortuga en el agua el betadine se quitará con el agua y no habrá servido de nada es por esto que tenemos que dejarla fuera del agua una hora vale podría ser menos tiempo pero para curarnos con salud dejaremos la tortuga una hora fuera del agua la dejaremos fuera del agua que esto haga su efecto y cuando termine la juntaremos con las demás tortugas no la pondremos a un tortuguero provisional o lo que sea aparte hasta que esto no se cure no la podemos juntar con las demás tortugas porque entonces se lo podría contagiar vale chicos todo muy lógico y fácil de entender creo vale si juntamos la tortuga con las otras pues si está enferma ya sea un hongo o lo que sea pues puede contraer la enfermedad a las demás tortugas vale esta es la cura es muy simple la de los hongos es muy simple es así de simple esto lo podemos repetir un par de veces al día vale y yo creo que en dos días la tortuga ya se le han ido los hongos vale es más con una vez que le apliquemos esto los hongos ya desaparecerían pero no si nos curamos con salud podemos aplicarlo un par de días que esto no le hará ningún daño a la tortuga y así nos aseguramos que se le van al 100% ahora lo que haré chicos es meter a la tortuga en el agua junto a las demás porque esto no es un hongo vale esto sólo lo he hecho para que vean y para explicarles que hay que hacer en caso de hongos vosotros no lo juntes con las demás tortugas porque ven esa por su lugar su cabecita a donde precisamente ésta tenía un presunto hongo y qué pasaría pues se lo contagiaría pues bueno chicos muchas gracias por haber atendido a esta información que yo creo que les puede ser muy útil muy útil porque ya digo es una enfermedad bastante común en las tortugas el tema de los hongos y ahora pues veremos cómo comen todavía no están activas al cien por cien porque todavía hace un poco de frío pero cada día más y más cada día están más activas eso quería decir cada día están más activas y miren 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 está cómo sale en busca de la comida están un poco de lucha todavía ven que no nos salen con aquellas ansias que nos tiene acostumbrados pero lo normal chicos están saliendo de la hibernación miren miren qué bonita miren qué bonita va que ya lo tienes va que lo tienes y la otra también la otra también sale que recuerdos que nostalgia ver esto después de tantos meses es que me emociona verlo me emociona verlo porque es una verdadera pasada qué bonita está qué bonita esta tortuga esta legendaria tortuga va chicas coge coge de la carne y métete dentro del agua para compartirla con tus compañeras miren 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 qué brutalidad miren qué brutalidad atrás tira atrás tira atrás tira atrás no sé si darles una pechuga o dos ya veremos cómo comen si vemos que comen mucho le daremos la otra pechuga si no está la guardaremos porque aquí hay mucha carne hay mucha carne y ya digo todavía no comen mucho como un poquito pero habéis visto cómo se ha llevado la pechuga dentro del agua miren miren su forma de comer todas juntitas peleando por un trozo de comida podría darles otra y así no pelearían pero esto les ayuda les ayuda a comer porque ya tiene un trozo en su boca así tiran una por aquí la otra por allá y entre todas digamos que se ayudan a comer muy importante también la comida colectiva siempre es mejor que sola porque las tortugas puede haber no tienen dientes y les cuesta pues partir luego estirar trozos de carne y de esta forma una sujeta digamos que una vez le sujeta a la otra entre una y la otra van tirando tirando y ven aquella que tiene un trocito en la boca que se está comiendo y así es la forma de comer de las tortugas miren 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 que chico miren todo de aquí aquí estirando o la mayoría y ya digo no sé si darles vamos por la otra parte que lo veremos mejor no sé si darles la otra o esperarme a ver si comen yo creo que sí que es la comerán yo creo que sí que es la comerán miren 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 qué chulo miren qué chulo todas aquí con ese trozo de comida pero ya digo todavía están despertando y sí que están comiendo pero no con aquellas ansias que nos tienen acostumbrados en verano pero está no de todas formas está guapísimo verlas comer madre mía qué forma de tirar qué chulo qué chulo qué chulo ya tenemos esto significa que ya tenemos el buen tiempo aquí y a partir de ahora esto será cada vez más frecuente verlo y con eso todo con más ansias por parte de las tortugas todas todas persiguiendo el trozo de carne guau bueno chicos yo ya daré este vídeo por finalizado donde hemos explicado un tema muy importante aunque sea un poco tostón o aburrido hemos explicado un tema muy importante que es los hongos las tortugas vale y nada chicos espero que el vídeo les haya gustado que lo compartan como las tortugas están compartiendo este trozo de carne y nada yo ya me despido espero que bueno ya lo dicho espero que lo compartan y si todavía no están suscritos al canal les animo a suscribirse y y